He hecho la gracia tío, he hecho la gracia, le he comprado cosas que he hecho la gracia, voy a te compro más cosas que te den porcilla Muy buenas a todos, soy Chogetafenix y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy vamos a continuar con la serie de celdas, que hay con el Super HD y estamos aquí en el capítulo 32 Así que vamos a continuar, ayer decía de que no sabía donde estaba la anciana del presidio Y me he dado cuenta, si vamos un poquito al menú, yo estaba aquí así y no sabía nada Pero me he ido para atrás y me he dado cuenta, si veis, la tierra del presidio está ahí abajo Pone tierra del presidio, yo creo que hay que ir para allá Y recuerdo que en el primer capítulo había una anciana, no sé si recordáis, primero, segundo capítulo o algo así En el que íbamos a viajar en el primer mundo y había una anciana que nos contaba como una... Como que ella parecía el futuro, no sé, algo así raro, no sé Entonces, mi pregunta es... ¿Sabrá algo acerca de la guía que nos ha dado esta mujer? Y esta, tío, ¿por qué habla así? Ah, vale, nos dice que ya he preparado las listones y que ya podemos cogerlas Es que no tenemos más mochila, tío, ni tampoco tenemos frasco Así que no podemos hacer nada O nos tomamos el frasco o no hacemos nada Se ha quemado, habéis visto que se ha quemado el tío Bueno, quiero ver qué es lo que tiene, el tío se ha tenido cosas nuevas El de las camionetas de arriba, el que vuela A ver si lo encontramos Este, 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 este de aquí ¿Qué? ¿Qué? Rupiah ¿Cuánto cuesta? 100 rupias del tirón, esto sí, me lo llevo. Otra repitida de la compra que acabas de hacer. Vale. ¿Esto qué es? Esto puede llevar los objetos más en la alfonja de aventurero. Es más práctico para el payaso de la aventura. Claro, me lo llevo. Ya tengo más sitio que b Soros. ¡Una embaste debür απόel! ¡¡¡Thank you!!! A용y!! A용y!!! tiene que ver eso no sabes tengo que averiguarlo yo 800 rupias no tengo dinero lo siento no me interesa la verdad lo siento vale vamos para abajo vamos a intentar comprarle algo a la tienda la función no podemos comprar pero si podemos intentar comprarle algo aquí queremos instintas rupias mira por ejemplo vamos a comprarle esto es para las semillas 100 rupias esperate esto de aquí vale Ah, jajaja. Me ha dado a todo el mes y el día para que no se escuche un verdadero terror en el audio. Vale, tenemos muchas cosas ahora mismo. Vamos a ver. Vale, zurrones. Para llevar más cosas. Ok. Vale, es que de la parte de esta tengo 15 y de esta 17. Entonces no me vendría mal. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Un escudo de hierro. Pero yo creo que... Claro, yo tengo uno de hierro ya. Entonces eso no me hace falta. ¿Y este qué es de madera? Ah, está el de madera y el de hierro. Ya no tengo más. Yo tengo el de hierro. Yo tengo el de hierro. Si veis, tengo aquí el de hierro. Este es el cubo de hierro. Este es. No necesito otro más. Entonces con eso tengo de sobra. ¿Vale? Vale, con esto ya tengo 20 bolas y 25. Estoy cargadito. Y ahora... Bueno, lo de las rupias el tío... Lo vendía por... Eran 200, 300... No me acuerdo, tío. Lo he hecho a otro vistacito. Es lo único que me interesa, lo de las rupias ahora. Porque... Ahora mismo estoy cargadito de todo. Veis... Vamos a ver si se puede comprar otro bolso de rupias y si no pues lo dejamos a... al platicar el presidio ah no se puede pero una bolsa un bolsillo de estos y no ah no pero vale muy caro ah ah si ha hecho la gracia el tio ha hecho la gracia le he comprado cosas que ha hecho la gracia voy a te compro mas cosas que te de porcilla el tio que payaso es se ha ido se ha ido se ha ido sale bien pero hay veces que no vamos a ver si es el templo este y si no vamos a tirar el presidio ah 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 Vamos a ver detrás del templo A ver No hay nada Ok Tenemos que ir a Hemos dicho A la tierra del presidio Que es el azul Entonces ese es el rojo Vamos a ir a Ese es el verde Verde, amarillo Rojo Amarillo y verde Bordes confines del bosque de farones Y bosque de farones Está conjuntado con la tierra del presidio Puede ser que sea el verde Aunque no encuentro ninguno más Anda, mira Con esto Se ha puesto el azul Creo que le voy a dejar donde se pone el azul Creo que le voy a dejar donde se pone el azul Colegio de la tierra del bosque de farones Te ha puesto que no Tengo que ver No 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 De acuerdo No 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 atrás, tío. ¡Qué asco! Otro vueltecita más, ¿sabes? Porque no lo he soltado a tiempo. Aquí con cuidado. No, yo estoy... Ahí, perfecto. ¿Qué ni puta idea tengo? Pues eso simplemente es porque ahí se ha puesto así y ya está. Imagino que el otro, de allí, se tendrá que poner en la misma dirección. Vamos a ponerlo, vamos a probar. No sé qué pasará, la verdad. Pero imagino, ya digo, que es el botón Ir hacia la luz fugaz verde Es que azul no hay, tío Mira Este Pero necesito algo, tío, para que Es que no pasa nada No, no pasa nada Digo, en el tiraché tampoco, ¿verdad? Tampoco Ni con esto No Ni con esto No, vale, no pasa nada No te preocupes si es así Bueno, pues vámonos al sitio este verde Que es el único que podemos Porque azul no hay, la verdad Yo 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 ¡Aquí! Aquí ya no quedé fuera de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que ni si te seguía, acabaría donde con Zelda, pero... ¿Qué es esa cosa? ¿Qué sitio es este? ¿A dónde demonios me has traído? ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Acaso Zelda está por aquí? ¿No se supone que debajo del bar de nubes no había nada de nada? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡Ahhh, está viva Zelda! ¡Está viva! ¡Ahhh, jaja! ¡Qué alivio! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. me cago en ti, mira toma me cago en tus castras, mira nada, que te den por culo, mira esto era como una bomba, ¿verdad? una pieza de corazón, con cuatro posibilidades un nuevo corazón indicador para solucionar uno más ¿está hecho? vale, perfecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me acuerdo que con esas piedras intentamos romper la roca de ahí adelante. ¿Me acordáis? Que luego tenía que ser con una bomba. Y ya la ha roto, perdón. Ya la ha rompido. Ya%. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Los maravilla, los ladrillos! ¡No! ¡Nos no! ¡Vamos! ¡Una nución! ¡No! central. ¿Qué? Tiene que haber una forma de darle a eso, tío. Ah, por esa parte de allí... Cosas que antes no ven. Parte 2. A ver... Por esta parte de aquí Tiene que haber una forma de subir ¿Cómo subo, tío? Por la parte de atrás Tiene que ser Ah, no, mira ¿No puede ser esto? ¿Sí o no? A ver No, por aquí no es Esto solamente tiene un ataque Y es este Que es esto solamente Tengo que ir por aquí Y saltar para jugar Así que por aquí no es Vale Listo Esa es la razón ya de tu prima La estoy en morcilla, mira Tiene que ser el escarabajo se ha ido y ahí no puedo pensaba que sí, pero no aquí tampoco pues nada no puedo alcanzar eso no sé cómo se alcanza pues nada, es morcilla a ver, a ver si es que le doy dos veces y no va pobre es mordida también no 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 Ay, ay. Ay, ay. ¿Qué pasa? No quería darle tío, sé que se da a las rajas de los tallos de la hoja, pero joder, no quería darle. No, no, no. Dice el héroe que ha ido al cielo, apunta continuamente a la estrella hacia donde parte el vuelo y el ave con sus alas abiertas. ¿He conseguido uno? Ha decidido conseguir esos pájaros, son raros. Y eso es que sale y no vuela, ¿no? Pero bueno. Vale, el templo de la risa está ahí. Sí, apunta a mí. A ver. No. 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 No, no. 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 Si lo puedo atrapar Ahí Vale Vamos a este ultimo garándalo Y listo Pues nada chicos, lo dejamos por aquí En la entrada de este templo Creo que ahí es donde estaba la anciana Así que nos vemos en el próximo capítulo Si os ha gustado, dadle like, suscríbete, compartlo Y nos vemos en el siguiente capítulo con más Un saludo Y hasta mañana, chao, chao, chao Chau 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 Gracias.